Jura por Dios, la patria y estos santos... A poco más de un mes de la renuncia de Marta Seguel, cuestionada incluso por los propios trabajadores de desarrollo social, asumió Ignacio Perucci frente a la Secretaría, donde buscarán potenciar la ayuda social a sectores carenciados y a la comunidad toda de la ciudad de Chipoleti. ¿Y la carta orgánica municipal? Sí, juro. Bueno, gracias Aníbal por elegirme. Yo creo que, bueno, me he preparado casi toda mi vida para trabajar, digamos, al servicio de la comunidad, sobre todo para Chipoleti. Soy un cipoleño nacido, criado y viví acá. Tengo que devolverle lo que esta tierra le dio a mi abuelo en su momento cuando vino de Italia, a mis viejos, que, bueno, obviamente agradecer a ellos y a mis familiares, que acá mi señora, mis hijos, bueno, mi suegro y mis amigos que me acompañan me bancan porque, bueno, es un laburo difícil. Estás todo el día enfrente a situaciones límites y, bueno, cuando uno vuelve a la casa es importante el apoyo. Del acto participó el Intendente Aníbal Tortoriello, quien tomó juramento al nuevo integrante del gabinete. Más allá de ello, confirmó que han gestionado en Buenos Aires la construcción de las 404 viviendas. Mi forma de ver cómo debe realizarse este trabajo, sin conocer las características profesionales, pero sí tengo claro como ser humano y como cristiano que más allá de la formación académica, que es importante, si no vamos con el corazón abierto a ver las heridas de tanta gente que está padeciendo situaciones y en muchos casos calamitosas, no va a servir nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.